Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a un novio. Bueno, pues, todos ahí. Como pueden ver, no estamos ahí, en nuestra casa. No, no estamos. Ahorita venimos de visita aquí. Mira qué bonito. Vamos a caminar ahí para arriba. Vamos. Aquí estamos. Aquí estamos en un lugar que los invitaron a una fiesta. Y todas las cosas. Entonces nosotros aquí estamos. Y aquí vamos a entrar, mi gente. Nos han dejado afuera porque aquí está con llame. Ábrele, ábrele. Venga, ábrele. Y aquí estamos. Esperemos que les guste, gente. Plim, 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 plim. Les hacemos con mucho cariño para todos. Para que se entretengan. Muchas ganas. No te peguemos. Y creo que vamos a entrar, mi gente. Ey, pues, gente que esta tiene un baño de habla. Mucha. Pega. Bueno, pues, entremos. Entremos porque yo creo que ya nos están esperando. Sí, entremos, pase. Tenemos que entrar. Quédate hasta el final de los videos. Sí, gente. Porque creo que va a estar bueno. Digo, sí va a estar bueno. Y pues, aquí estamos con el canal. ¿Y los sorbetes? Es que él no vende. Es que él no vende. Te está vendido el sorbetes. Vendeme unos cuatro. Pues sí, aquí estamos con el canal de... ¿Cómo se llama? No, no te vende. Es el papá de la Ingrid. ¿Cómo se llama el canal? Que Bella es mi tierra, el Salvador. El Salvador, que Bella es mi tierra. No, que Bella es mi tierra, el Salvador. Esperemos que la apoyen a ellos allí. Ya con la Mónica ya grabado. También con nosotros fue una vez haya la casa grabado. Esperemos que los apoyen y todas las cosas. Y pues, hija, vamos a entrar. Así que apoyen allí al canal de Quique. De que Bella es mi tierra. Sí, como pueden ver aquí, está bien bonito, gente. Está bonito aquí este lugar. Si quieren venir a visitar aquí, pueden venir. Porque aquí, este... Se alquila y todas las cosas. Va, pues, gente, pasen. Pasen. Vamos a ver qué hay de bueno más allá adentro. Vamos a ver qué hay de comida. Este hambre anda. Mira, gente, sí, está bien bonito aquí. Pueden venir, ve. Mira. Y bien sano, ve. Ya lo tienen de comida porque anda hambre ya. Ya, mira, bien sano aquí, miren, gente. Aquí sí, bien bonito. A mí sí me ha gustado ahorita. Sí, sí, van ganas de vivir, vamos. A pasear nomás. Y todo tranquilo. Mira. Coco al escoger. Coco al escoger, pero solo que creo que no. No hagan eso, gente. No hagan eso. No hagan eso. Sí, es que está bien bonito, gente. Miren. Hoy se ha hecho el sol. Y que te pican los piojos. Bueno, pues, aquí venimos, gente. Ya llegamos al lugar de los hechos. Vamos a ver qué pasa. A ver qué nos dice Kike. Va, pues. Sí, bueno, aquí estamos. Con los de... Qué bella es mi tierra, ¿verdad? Así es. Este está con los melos y vos está con los deis. No, es que aquí vamos a hacer un mini evento y toda la cosa. A ver cómo nos sale y toda la cosa. Ah, vamos. Este, se puede presentar para que... Ya se ha presentado en otro video, pero... Presente. Presente si usted primero. No, usted la da un poco. Buenas, pues. Yo me llamo Jessica Carolina Bonilla. ¿Y cómo le gusta que le diga? Jessy. Jessy. Ajá. Bueno. Vamos a aplausos. Para la Jessy. Va, ahora te toca. Vamos, porque es hermoso. Póngase. Mi nombre es Ingrid Rubio. Ahí estamos. ¿Y cómo le gusta que le diga? Ingrid. Un aplauso para la Jessy. Va, hoy es la mamacita ahí, ¿verdad? No, mi nombre es Katherine Martínez. Katy o Chaparrita. Katy o Chaparrita. ¿Y vos? ¡Ay, Katy! ¿Vos cómo te va? Me olvida. ¿Te gusta que te digan? Erick. 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 ¿Y vos? Yo y Abuela. ¿Y le gusta que le digan? Tampito. No, la verdad. No, la pistola que damos. ¿Y el conejo qué dice? Conejona. Yo me llamo Conejo. No, así me llamo. Sí, sí lo conoce toda la gente por conejo. Bueno, pues, Kike, algo que quiera preguntar, se llama... No, no puedo ver este... Edwin se llama. Vladimir. Se llama Edwin Vladimir, pero... No, ese es el secreto que le tenían. Edwin Vladimir. Y como todo el mundo lo conoce por conejo. ¿Y usted, Kike, otras palabras que puede dar ahí? Ahí, bueno, saludándoles primeramente, ¿verdad? Y a todos los que van a ver este video. Sí, enfúsquense ahí. Y bendiciones por estar con nosotros. Gracias. Esperamos que este mini evento, como le dices tú, la pase muy bien. Sí, sí. Primero Dios que la pase muy bien. Esperemos que les guste lo que vamos a hacer ahora. Dos canales enfrente, ¿verdad? Los melos. Y que vayas a meter el sabor. Sí, sí. Los melos. Sí, sí. Esperemos que les guste este mini evento que vamos a hacer. Esperamos que lo disfruten. Es que nosotros integrantes de nosotros no vinieron porque uno está enfermo y la otra está enferma también y toda la cosa. Y los de ellos dicen que uno andan trabajando y los otros no sé. Bueno, vamos a dar lo mejor ahí, los que estamos presentes, ¿verdad? Olvidemos todo, todito, todito, todito. Ahorita todos felices. Los que estamos acá, todos los invitados, los artistas y bueno, ahí va. Inclusive el camarógrafo. Inclusive aquí también la camarógrafa. No, yo, yo. Por lo tanto, nosotros solo lo vamos a dar nosotros lo mejor. Les presentamos a los artistas. Lo más imposible. Y abrazo ahí a una. Lo más posible que nosotros podemos dar en esta mañana es dar todo lo que nosotros tenemos. Sí. Así que. Bueno, esperemos que les guste a todos los suscriptores y suscriptores. Dejen su comentario, su like hacia arriba. Díganos que les gustó este video. Por favor, visite nuestras páginas. Y bueno, ya estamos presentes. Vamos a hacer una pausita. Para arriba el dedo, no para abajo. Para arriba el dedo. Así es. Vamos a hacer la presentación para que los chicos entren al escenario, ¿verdad? Llamándolos ahí ya por disfrutarlo. Para que estiren la... Pero ahí vamos a estar... Te puedo grabar yo y vos. Te puedo grabar yo y vos entras. Bueno. Bueno, nos da un aplauso para que abra la cortina. Allá tenía que hacerlo, ve allá de frente. Ahorita que entre, voy a estar yo ya. Todos aquí. Todos aquí. Todos aquí. Bueno. Todos aquí. Calmados ahí, ¿verdad? Todos. Calmados. Los que estamos en esta mañana, bienvenidos, ¿verdad? Todos los que vamos a estar en este día. Sí. Dando lo mejor para nuestras cámaras ahí en YouTube. No estamos todos, pero quisiéramos tener un público eficiente, pero aquí estamos nosotros. Bienvenidos en esta mañana. Un aplauso a los que estamos. Por favor, así con todos los ánimos. Un aplauso. Y bienvenidos. Vamos a invitar. ¿Quién quiere que pasen primero? ¿Los melos o que va a emitir a El Salvador? Cualquiera, cualquiera. Uno cada uno. Uno cada uno. Vamos a invitar primeramente a Jessica Bonilla. En esta mañana que va a emitir a El Salvador. Y ella nos va a deleitar, ¿verdad? Con una alabanza ahí. Al conejo, al conejo. Después de la presentación, claro. Al conejo, al conejo. Tenemos también al famoso conejo Vladimir que pasa en esta mañana con toda esa bulla, con todos esos pulmones. Con todos los pulmones. Entrando a los escenarios de que vean el tierra de El Salvador. Bienvenido en esta mañana. Hacemos pasar a Katherine en este día. Nueva su muchacha. Y con todos los ánimos. Ahí viene Katherine modelando, diciendo aquí esté presente. Vamos con la siguiente compañera ese día, Laurita. La pistolita viene con todo dispararnos ahí. Bienvenida. Bienvenida en esta mañana. Un aplauso fuerte para él y para todos los que ya están aquí en el escenario. Invitamos a Erika que nos haga presente en este día. ¿Y era Igris? A Erika. A Erika. Así que invitamos a Erika que se mueva y diga con esos ánimos, se levanta, corriendo en esta mañana. Y por último tenemos a esa vaquerita con esa vaquera que viene a cantarnos en esta mañana y deleitarnos. Vamos con esos ánimos, Ingrid, dando esa vueltecita con todas las fuerzas. Eso me llega. Bienvenida en esta mañana. Un aplauso para todos. Las sillas azules son las que van a ocupar. Por favor, son las sillas azules las que se van a ocupar en esta mañana. Enfoque público. Por favor, por favor, por favor, las sillas azules. Bienvenidos en esta mañana. Ahí estamos todo el público. El público presente somos nosotros. Y el público presente es el que va a estar ahí. Más de 24.000 personas que van a ver los videos. Sí, sí. Esperemos que les guste. Esto no es el público. Nosotros somos los que vamos a darle hacia el público que va a ver estos videos. Así que bienvenidos todos. Seguimos. Voy a preguntar unas palabritas en este video a cada uno. Vamos a ir por nombre. ¿Verdad? Póngase ya. Vamos a preguntarle a Katherine. ¿Cómo te sentís? Aquí vamos a dar lo mejor en esta mañana. Vos traes un baile para mostrar ahí, ¿verdad? A nuestros suscriptores. Lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo te sentís? Yo feliz de estar contenta. No, me siento genial de estar conviviendo con los melos. Algo que habíamos esperado. Y pues esperamos que la pasemos divertidos todos. Tenemos a la vaquera aquí, Ingrid Rubio, que viene con todo a cantar. Esperamos que esos pulmones den oxígeno para que pueda transmitir a nuestro público la mejor sintonía. Ingrid, ¿cómo te sentís aquí? No, pues con todo va a cantar la canción aquí, a ver si no sale, pero la vamos a pasar súper original. Bueno, gracias, Ingrid, por tus palabritas. Tenemos a la más chiquitita del grupo de los melos, a Laurita, a Laurita, a Laurita. Bienvenida, unas palabritas para que vayas a Tierra, El Salvador, y para sus suscriptores que están viendo ahí. Unas palabras para los suscriptores y para... Palabras, vaya. Unas palabritas. Dale. Pueden que suscríbanse al canal de Kike, ¿confiado? Que bien, mi tía de Ramón. Es que hacía tacaño, ¿eh? Te pones a ver con ti el nombre. Ahí está. Que bien, mi tía de Ramón. Que suscríbanse y que le den like y la vamos a pasar muy chido. Bueno, gracias, gracias, gracias por esas palabritas. La niña es la niña de Jessica y vamos a presentar a Jessica, que ella viene con todos los ánimos. Yo la miro sonriente a dar lo mejor allí. Vamos, Jessica, ¿cómo se siente en esta mañana? Ah, pues bien. Feliz de estar contenta, yo, Katherine. Que bien. No, pues, algo nerviosa. Gracias. Entonces, tenemos ahí a la compañera. Erika. Tenemos a la compañera Erika, que viene con unas palabritas en esta mañana. Vamos ahí, con toda la fuerza, ¿cómo se siente en esta mañana, Erika? Fue feliz de estar conviviendo con usted. Bueno, gracias por las palabras que da Erika de los Melos, para los suscriptores que van a ver este video. Está, ella va, no sé qué va a hacer en esta mañana. Se va a tener una participación del baile. Así que usted, denle ahí su me gusta hacia arriba y dígale qué es lo que tiene que mejorar o no. Así que vamos con Vladimir, el famoso conejo. El conejo humano, dígale. El conejo humano. El conejo humano de los Melos, ahí lo tenemos. ¿Qué podría decirnos en esta mañana? ¿Cómo se siente usted con esos ánimos? Contento de estar alegre. Contento de estar alegre. Con hambre, hay que decirte. Ay, vamos a traer la comida. Bueno, la comida vendrá después y pedimos un fuerte aplauso para todos. Y bienvenidos a todos los que estamos presentes. Como dijimos anteriormente, el público es los que están ahí viendo este video. Y nosotros somos los que vamos a transmitir lo mejor para nuestro público. Así que... Esperemos que les guste a todos. Esperamos que les guste este video. Esperamos dar lo mejor en esta mañana y poder seguir grabando. Y usted díganos qué debemos de mejorar o qué no debemos mejorar. Por favor, sus comentarios son importantes. Sus me gustas son importantes. Así que visite estos canales, los Melos que hay que meter al sabor y suscríbase allí. ¿Proseguimos? Empezamos. Empezamos, empezamos, empezamos.